Esta pa' mi ninguna va a poder quitarme, no mentiró Yo soy Juaní Come Cusi Juaní Hola amigos XD, ¿Cuánto tiempo? Jaja Perdón por irme, así es que pues tuve unas cosas, ¿verdad? Así que bueno, trataré de subir videitos más seguido Gracias a todos los que me apoyaron Hoy vamos a jugar de Aeropuertas JCKSK Así que vamos a comenzar Beguk TV Vamos a comprar una linterna porque siempre hay que estar precavidos XD Así que vamos a jugar Shack Emotion Pondré en cámara rápida porque si no hacemos un video de 10 horas Por el momento nada interesante Nadie viene atrás mío, siento que me van a jalar las patas o ayuda Siento que solo ya ha hecho todo Kiste, yo solo la ando siguiendo Ya siento que va a venir el Rush, así que mejor me apuro ¿Qué haces? Vente la cara del diablo Te dije En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Santa madre, ahí viene el Rush, mejor me escondo XD Mi hija, mi hija, ¿dónde estás? ¿dónde? Bueno amigos, seguimos aquí en la lucha La verdad es que, está todo normal Nada fuera de lo común Ja ja ja, más dos estamos vivitas Acá está muy oscuro y me da miedo, siento de que me va a salir el diablo en la merajeta ¡Licia! ¡Licia! hierba mala nunca muere xd no hay tiempo de lamentos ya está en un lugar mejor así que hay que seguir verdad la vida sigue miradas que matan me quedé sin gas ya no veré nada ya va a lima esto estado hay no esto yo nunca lo logro pasar ya está que ya me morí y bueno acá seguimos nuevamente en la partida porque a mí nadie me va a vencer o bueno si por siempre me muero donde sale sit jajajaja acá me salió una cosa como con mil ojos el verdadero miradas que matan xddd ya se fue así que sigamos no 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 Vimos adelante XD aunque casi veo adiós pero bueno, pongo en cámara rápida push pa que no se aburran verdad. por si puti pusi fudu la flesh gilifust rinkumipandy mesh lluvia pardim Vermish when he singe party bai webinar can chee party let confi like cardiac morris koski negative yes yes when you see me avipar nirth 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 no soumi po tibu mi país why mi fagifar magangangus stablice fudu rupa y di grafice me al wot Oh No me va a tragar la pobreza Llevo el momento de mi morición Jajaja lloraré Vamos mis amores Vamos mis amores No 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 No